La propuesta del pacto de gobierno formulada este pasado viernes por el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, para convertir al socialista Pedro Sánchez en presidente del gobierno y convertirse el propio líder morado en el vicepresidente de un ejecutivo de coalición en que también entraría Unidad Popular y U, no solo ha levantado ampollas dentro de las filas del PSOE, sino que ha despertado las primeras críticas internas en las filas moradas. La más elocuente de ellas sería quizá la pronunciada por el ex portavoz del sindicato andaluz de trabajadores, Diego Cañamero. El dirigente de la CUT Partido Andaluz de Pretensiones Soberanistas integrado en Podemos desde hace casi un año muestra su estupor ante la oferta de Iglesias al PSOE manifestando a través de Facebook su preocupación por las prisas en querer llegar arriba del líder de la formación morada, y califica como un error el hecho de aspirar a responsabilidades de gobiernos en una realidad organizada, estructurada e ideológicamente formada. Será un grave error pactar con el PSOE. Diego Cañamero apunta que, si realmente queremos que Podemos sea la herramienta de cambio de este sistema, creo modestamente que se cometerá un grave error al pactar con el PSOE. Así, Cañamero advierte de que un pacto PSOE Podemos podría hacer posible que se aprueben algunas medidas a corto plazo distintas a las que están en vigor aprobadas por el Partido Popular, pero ello no significaría un cambio de sistema. Lo mediático puede cerrar las puertas de una organización que nace para construir una sociedad nueva, señala. Finalmente, Cañamero advierte a la cúpula de Podemos que si no cuidamos esta herramienta de cambio muy pronto cogerá moho. Las críticas de Cañamero, pese a que no cuenta con ningún cargo orgánico dentro del partido de los círculos, no son baladí. El líder jornalero, que abandonó la portavocía del SAT poco antes de las elecciones generales, sigue siendo uno de los grandes referentes del núcleo político de Podemos en Andalucía. Su peso a nivel nacional tampoco es escaso, ya que llegó a ser, junto a Sánchez Gordillo, el candidato ajeno a la lista de iglesias que más votos logró en las primarias celebradas por Podemos para configurar sus listas electorales. Pese a sumar miles de apoyos, ambos se rechazaron concurrir a los comicios, asegurándose antes eso sí que los miembros de su partido coparían más de la mitad de los puestos en las candidaturas electorales del pasado 20 de punto las críticas de Cañamero, pese a que no cuenta con ningún cargo orgánico dentro del partido de los círculos, no son baladí. El líder jornalero, que abandonó la portavocía del SAT poco antes de las elecciones generales, sigue siendo uno de los grandes referentes del núcleo político de Podemos en Andalucía. Su peso a nivel nacional tampoco es escaso, ya que llegó a ser, junto a Sánchez Gordillo, el candidato ajeno a la lista de iglesias que más votos logró en las primarias celebradas por Podemos para configurar sus listas electorales. Pese a sumar miles de apoyos, ambos se rechazaron concurrir a los comicios, asegurándose antes eso sí que los miembros de su partido coparían más de la mitad de los puestos en las candidaturas electorales del pasado 20 de.